Para Allen significa muchísimo porque es la primera vez que cede de un acontecimiento de esta envergadura. Para mí, estar rodeada de compañeros, estar rodeada de pares, tener la visita del gobernador, del vicegobernador, de que estén todos los compañeros que estamos en la misma. O sea, estoy muy orgullosa, muy contenta y muy satisfecha con el desenvolvimiento de la jornada y de los temas tratados. Pero puntualmente se han tratado problemáticas que tienen que ver en lo que hace a los municipios el desarrollo social, el área de desarrollo social y el área de obras públicas. A modo de síntesis, ¿cuál sería el informe de los intendentes respecto de las demandas? Bueno, hay dos clases distintas de informe porque estamos los municipios que ya llevan una segunda gestión, que están muy ordenados, que están muy avanzados, que tienen obra pública en ejecución, que han resuelto sus problemas de desarrollo social, que han transformado el asistencialismo en un verdadero desarrollo social, que están trabajando a full con la ciudadanía y que están en buenas condiciones. Y nos encontramos los municipios de la transición, que realmente yo creo que es una postal repetida lo que nos pasa a todos, lo que hemos encontrado, las ruinas devastadas con las que tenemos que trabajar y el empeño que le estamos poniendo, la fuerza, las ganas para ponernos en acción. Realmente no hemos parado desde el día de la asunción, la problemática es igual para todos, obra pública inexistente en todos los municipios de la transición, inexistente o mala o no adecuada. Y en el caso del desarrollo social, absolutamente carencia de todo, porque es un plan comer en familia que se trató de dar bolsas a lo largo y a lo ancho de la provincia, que jamás ponderó la capacidad del ser humano ni intentó absolutamente insertarlo en el mercado laboral o conferirle algo de dignidad. Así que creo que dos problemáticas a trabajar, dos problemáticas que a los justicialistas y fundamentalmente los que creemos en la justicia social nos mueve, porque vos sabés que la obra pública con obra pública también se hace justicia social, porque es inequidad e injusticia que la gente esté sin cloacas, que esté sin agua potable, que no tenga vivienda o que tenga una vivienda en malas condiciones. Y por el lado de desarrollo social es una injusticia dar comida en vez de dar herramientas. Entonces hemos trabajado fuertemente en el día de la fecha, creo que quedó totalmente sentado que el Ministro de Obras Públicas, el Ministro de Desarrollo Social y todo su equipo, y todo lo que tenga que ver con las gestiones que pueda realizar el gobernador y el vicegobernador están a disposición de todos y cada uno de los municipios, sean o no sean del Frente para la Victoria.